El Papa tacha de hipocresía las críticas a la posibilidad de bendecir a las parejas homosexuales. En una reciente entrevista que concedió al semanario católico italiano Credere, el Papa Francisco dijo Nadie se escandaliza si doy la bendición a un empresario que tal vez explota a la gente, lo que es un pecado muy grande. En cambio, se escandalizan si la bendición se la doy a un homosexual. Esto es hipocresía. El sumo pontífice salió así al cruce de las críticas que ha recibido desde sectores de la iglesia por el documento elaborado por la doctrina de la fe que firmó y que autoriza la bendición de las parejas homosexuales. Cito, se puede entender la posibilidad de bendecir a las parejas en situaciones irregulares y a las parejas del mismo sexo sin convalidar oficialmente su estatus ni alterar en modo alguno la enseñanza peregne de la iglesia sobre el matrimonio. Se lee en el documento aprobado por el Papa Francisco. El escrito en cuestión precisa que esta bendición nunca se realizará al mismo tiempo que los ritos civiles de unión, ni tampoco en conexión con ellos, ni siquiera con las vestimentas, gestos o palabras propias de un matrimonio. La bendición a parejas homosexuales o irregulares, es decir, que no estén canónicamente casadas por la iglesia, puede estar precedida por una oración breve, en la que el cura puede pedir para los bendecidos la paz, salud, un espíritu de paciencia, diálogo y ayuda mutua.